16 dividido por 3 1 es menos que 3, por lo que unimos 16 no es menos que 3, por lo que unimos con 16 3 x 6 es 18, excesivo x 5 es 15 16-15 es 1 No hay número que se despegue, por lo que unimos con 0 3 x 4 es 12, excesivo x 3 es 9 10-9 es 1, always complete with 0 Point only once 3 x 3 es 9 Subtract, complete x 3 es 9 This repeats Therefore, this number repeats Therefore, 16 divided by 3 is this or this This is the number one Gracias por ver el video.